Amor Tranquila, no te voy a molestar Suerte está bechiada, ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado No te cuento haber pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá, ya no seré tuyo Serás la gata Bajo la lluvia Y maullarás por mí Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido Hacer llorar a un batuario Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás tragada bajo la lluvia En ti, maullarás por mí Eso fue, gracias Gracias por el aplauso Seguimos, vamos con esto Recordando aquellos años Peace Te... Música 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 Música